Sí, bueno, tuvimos un fin de semana con diferentes actividades en lo que es en materia de seguridad, en eventos deportivos. Tuvimos el inicio de la Liga Departamental de Fútbol, donde se llevaron, se realizaron varios encuentros deportivos, tanto el día viernes, sábado y domingo, lo que fue en Villa Liza, San José y el Departamento Colón, con el clásico en el día de ayer, que fue el Club Sauce Iñapindá, con gran concurrencia de gente, alrededor de 600 personas. Y bueno, como siempre lo digo, antes, durante y después del partido, de estos cuatro eventos que tuvimos, no tuvimos anomalías ni desórdenes. Tuvimos dos hechos denunciados el día viernes en San José, que son por un delito de hurto, alrededor de las 6 de la mañana, en cercanías de calle Sarmiento, un trabajador del rubro del PAN, se encontraba realizando carga y descarga de su vehículo, una camioneta Sprinter, y bueno, en un interín que ingresa al domicilio, le sustraen algo de dinero y un sobre con documentación. Cerca de ahí también tuvimos otro hecho, media hora después o en simultáneo, de una sustracción de un casco, de un garaje abierto de otro domicilio. Esto nos llevó a iniciar una investigación, dimos conocimiento a la Fiscalía de la Doctora María Noelia Abato, pusimos en conocimiento de filmaciones que aportaron algunos vecinos contundentes, donde se ve la autoría de estas personas. Se trataría de dos personas individualizadas de 18 y 24 años, oriundos del departamento, que no poseen antecedentes, y en el día de ayer se realizó una orden de allanamiento, una diligencia de allanamiento de un domicilio, donde se secuestró elementos de suma importancia, donde pusimos a disposición estos dos jóvenes. También tuvimos una intervención el día sábado, alrededor de las 7 y media de la mañana, también en San José, para graficar en Avería Perón y Mitre, donde se encuentran los semáforos, una colisión de un vehículo Fiat 1 con un Fiat Duna, con la particularidad que este último auto resulta su vuelco, y bueno, iban 5 chicas, oriundas de Villa Elisa y su conductor, y bueno, simplemente fueron lesiones de carácter leves, gracias a Dios. También tuvimos los cursos en Liebi, el día sábado por la noche, montamos un operativo de seguridad, si bien la entrada era libre y gratuita, eso conllevó a que se concurrieran alrededor de 600 personas, estimamos nosotros, quizás un poco más, también el factor climático, el frío, hizo que la gente no fuera tanta, pero bueno, montamos un operativo de seguridad, dimos refuerzo con motos y demás, y no tuvimos denuncias. Sí tuvimos una intervención en el día de ayer, una denuncia por la sustracción de cables de una obra en construcción, en un domicilio en calle Urquiza al 600, cercano a esta jefatura, lo cual estamos investigando porque la particularidad de este hecho es que habrían ingresado por una casa en estado de abandono, lo que dificulta en materia preventiva prevenir este tipo de delitos. Así que ya contamos con algunos soportes fílmicos, la división de investigaciones se encuentra abocada a eso para poder esclarecerlo. Y bueno, quería resaltar también el día viernes, se viralizó a la madrugada alrededor de las 2.30 de la mañana, por ahí que hablaban de un secuestro involucrado, un Bora Gris, quiero llevar tranquilidad, aprovechar su espacio a la población del departamento, este hecho no ocurrió, sí lo pudimos esclarecer y agradezco el llamado y haber confiado en su policía, simplemente fue tres jóvenes que iban en un festejo particular, alguna travesura entre ellos y bueno, uno simuló ser una voz femenina. Por eso también agradezco haber confiado en su policía, haber aportado esta información, nosotros montamos un operativo de prevención esa noche y en las primeras horas de la mañana iniciamos un regajo con conocimiento de la doctora Vato, la fiscal Vato, y bueno, ya con algún testimonio contundente de un vecino que nos clarificaba la situación, pudimos sumar un video también fundamental que graficaba qué había sucedido en esa esquina, sobre todo una esquina céntrica de la ciudad de Colón como es calle Valcarce y Chacabuco. Ya el día sábado pudimos individualizar a estos tres chicos jóvenes que amablemente concurrieron a la jefatura, dieron su testimonio y lógicamente, gracias a Dios, fue una travesura de jóvenes. De los hechos que ocurrieron, podemos decir que fueron ya identificados por lo que dice los que se trajeron del camión de reparto de la panadería, estas personas continúan aquí a disposición de la fiscal? Sí, bueno, si bien no pudimos recuperarle los elementos sustraídos, pero sí pudimos esclarecer este tipo de delitos, y bueno, se le imputa el delito de hurto a ambos jóvenes, uno de 18 y otro de 24 años, se encuentran en libertad, pero supeditados a la causa. ¿Tenían antecedentes? No poseen antecedentes penales y o policiales. ¿Hubo varios accidentes de tránsito? Sí, tuvimos muchas intervenciones, tuvimos una intervención el día viernes en Villa Liza, alrededor del mediodía, en calle Mitra en 900, un Chevrolet Corsa Classic, perdón, que circulaba, su conductor siente un poco dolor, detiene su marcha y bueno, comenzó a tomar fuego parte delantera del vehículo, que fue sofocado rápidamente por los bomberos. Misma situación que otro vehículo, Renault 9, en el día de ayer, alrededor de las 20 horas, en calle San Martín, cercano acá a esta jefatura y Perón, misma situación, y bueno, su conductor da marcha, bueno, bomberos que se encuentran cercanos a dos cuadras, concurrieron rápidamente y bueno, en ambos casos fueron únicamente daños materiales. En lo que es Autovía Nacional 14, del elegido del Departamento Colón, no tuvimos intervenciones, fue algo atípico, por lo general, siempre a los fines de semana tenemos algún accidente denunciado, bueno, no tuvimos ni despistes ni colisiones. Muy bien, en cuanto a incorporaciones nuevas en la policía, muy importantes. Sí, sí, esto es de destacar, nosotros veníamos realizando gestiones con el comisario Cardona, y bueno, en la semana pasada ya fue el nombramiento por el señor jefe de policía de provincia de un médico policial, el señor Brun Miguel, el cual ya se encuentra afectado y se suma al equipo sanitario que cuenta esta jefatura, de suma utilidad para nosotros, para lo que es el servicio diario del personal, y contar con un médico hoy para la época que vivimos es sumamente importante. También, en el mes de noviembre, surgió la posibilidad de realizar un curso en la ciudad de Paraná, que esto es el curso de verificador y operador en plantas verificadoras, se envió un funcionario que es el sargento primero Santa Cruz Juan, y bueno, que con buen éxito culminó su curso, más de cuatro meses, donde llevó a verificar alrededor de 8.000 vehículos, esto le da una vasta experiencia, y bueno, ya se suma al equipo de las dos plantas verificadores que cuenta esta jefatura, una en Villa Liza y otra en Colón, que eso va a redundar en un buen servicio y poder otorgar, para graficarlo al vecino, más turnos, por ahí de 10 turnos para verificar, ahora podremos extender seguramente otros 10 turnos más, que va a traer la tranquilidad y la agilidad de la gente que concurre. Y por último destacar, también en la semana pasada, la jefatura departamental Colón recibió un vehículo, una camioneta marca Nissan, de última generación, que bueno, ya se encuentra para el servicio de prevención, que se va a sumar a todos los vehículos que contamos en esta jefatura, del cual nosotros continuamente destinamos fondos como para restaurarlos y tratarlos de mantener. Si bien uno siempre quiere tener más vehículos, pero bueno, también es importante mantenerlos. Y en las últimas horas, en las primeras horas de hoy, perdón, quiero destacar, ya se encuentra prestando servicio una funcionaria policial de la última promoción de agentes, con la especialización en lo que es minoridad y familia y sala de monitoreo. Si Dios quiere, en los próximos días, si podemos culminar la obra que contamos, con la sala de monitoreo lindante en calle San Martín y Cabo I Pereira, lindante a comisaría de minoridad, seguramente esta persona ya con ese tipo de especialización y curso, será bienvenido y bueno, prestará servicio ahí. Esto también va de la mano con la capacitación ley Micaela. Sí, 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 continuamente hemos tenido reuniones, la semana pasada tuvimos una reunión con gente especializada en ley Micaela, del área, y también se hizo presente muy amablemente el juez de menores local. Así que bueno, el personal policial en una reunión bastante amena y se utilizó la modalidad de trabajo, charlas de trabajo, donde el ida y vuelta de preguntas se hace más llevadero y es lo que realmente uno se saca sus dudas, así que lo damos como muy positivo.